Ok. Como ustedes saben, en la clase anterior nosotros habíamos trabajado con un documento de Word. En este documento de Word nosotros habíamos trabajado con las páginas 55 y 56 del libro, ¿cierto? 55 y 56. Muy bien. A ver, voy a compartirles un ratito, un segundo, le abro nuestro trabajo. Ya. Y solamente le habíamos copiado sin hacerle absolutamente nada, ¿cierto? ¿Estamos sí o no? Cuéntenme en algo, díganme sí, díganme no. Ya, gracias. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, entonces hoy día vamos a empezar a trabajar. Díganme un segundito solamente. Vamos a empezar entonces a trabajar con este documento. No tengan la bondad de abrir el documento. Yo también en este momentito les estoy, les voy a compartir la pantalla con el, con el documento de Word y ve, y fíjense en la práctica que vamos a hacer hoy día. Una práctica súper fácil. Aquí está. El final es el título de la página 55, ¿sí o no? Ok. Tenemos entonces el primer párrafo. Mi nombre es Salo. Soy soldado del ejército de Madian. No sé precisamente dónde nací, porque mi pueblo ha sido nómada, pero es probable que haya sido por los desiertos del sur, tal vez cerca del monte Sinaí. Por cierto, ¿qué significa nómada, chicos? ¿Alguna idea de qué significa? No se quedan en un lugar fijo para vivir. No se quedan en un solo lugar. Muy bien, correcto. Lo que ustedes acaban de decir es cierto. Son personas que no viven en un solo lugar, sino que están siempre cambiando de sitio, ¿no? ¿Nosotros seremos nómadas, chicos? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Somos nómadas o no somos nómadas? Éramos nómadas. Yo creo que al menos yo soy, no soy nómada. ¿Por qué? Porque yo vivo aquí ya desde algunos años en esta misma casa. No me he cambiado de ciudad, no me he cambiado de barrio, no me he cambiado de país, ¿sí? Entonces, preste atención, nómada, aquellos, aquellas personas que van cambiando el sitio en donde viven, ¿no? Ya. En ese caso, si no somos nómadas, ¿nosotros qué somos? Sedentarios. Correcto, sedentarios, sedentarios. Sedentarios se utilizan en dos formas, ¿no? Los pueblos sedentarios, aquellos pueblos que, o aquellas personas que escogen un lugar y ahí forman su, viven, tienen su casa, realizan sus actividades. Y sedentarios, también se han escuchado el sedentarismo en las personas, que es personas que solo estamos sentaditas, quietitas, no hacemos actividad física. Bueno, dos formas de interpretar la palabra. Párrafo dos. Dicen que cuando un hombre está muriendo lentamente, ve pasar por sus ojos los momentos más trascendentes de su vida. ¿De acuerdo? Y yo le he puesto aquí un subtítulo que dice párrafo tres, pero todavía no le escribo. ¿Qué vamos a hacer? Présteme atención. En su documento de Word, debemos tener el título, el párrafo uno, aquí escrito como subtítulo, párrafo uno, como subtítulo, párrafo dos, y como subtítulo, párrafo tres. ¿Ya? Lo que sigue, usted lo va a hacer en su casa, adicional a lo que vamos a hacer ahorita. Empecemos entonces. Vamos a acordarnos de los estilos, pero esta vez vamos a hacer una práctica guiada, entonces ustedes van a hacer exactamente lo mismo que yo voy a realizar. Número uno. Subrayemos, por favor, el título. El final. Pero acuérdese, subrayer solo hasta la L. El final. ¿Ya está? De acuerdo. Vamos entonces, acuérdese en aquí, barra de estilos, a pesar de que yo ya le tengo, a ver, le oculto. Fíjese, aquí está la barra de estilos, a la altura de la palabra estilos, al costado derecho, tenemos este ícono de aquí, este botoncito. Si le damos clic, aparece esta barra. Vamos a crear entonces tres estilos. Uno para los títulos, para los subtítulos y para los elementos adicionales. Ok, entonces, el final. Voy a darle clic en nuevo estilo. A mi estilo le voy a llamar N1. N1, le vamos poniendo el nombre, vayan, vamos trabajando todos juntos. ¿Y es que nosotros ya hemos hecho, ya le hicimos estilos a él? Ah, ya les mandé como tarea aplicar los estilos. N1, N2, N3. De acuerdo. Entonces, perfecto. Déjenme, yo creo mis estilos, ¿ya? Para explicarles lo que vamos a hacer. A ver si me esperecen un ratito. Ok, yo tengo así ya aplicados mis estilos. El final, párrafo 1, esto, párrafo 2, esto. ¿Pusimos estilo para el párrafo, chicos? Sí pusimos, ¿no? Sí. Ok, ya. Perfecto. Entonces, vamos al párrafo 3. ¿Qué debemos de hacer en este párrafo 3? Vamos entonces aquí a trabajar con lo que nos corresponde de este último párrafo. Recuerden que este párrafo 3 en nuestro documento está a medias en la página, revisenle, en la página 75. ¿5? Solo dice, aún no puedo creer que ni la fortaleza de mi ejército, ni mi preparación sirvan de nada en este, el momento de mi muerte. Mi vientre acaba de ser rasgado por la... Y luego pasamos a la siguiente hoja, ¿cierto? Ya, entonces, vamos a trabajar con eso. ¿Ya tienen transcrito eso? ¿Ya tienen pasado eso? Solo hasta por la... Solo hasta por la... Bueno, vamos a terminar entonces de trabajar ese párrafo, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla de una forma diferente. Las personas que todavía... ¿Hay alguien que todavía no tenga el libro? ¿Hay alguien de aquí que todavía no tenga el libro? Chicos. Ok, bueno. Yo voy entonces a ir trabajando así, pero voy a compartir esto para poder trabajar. Entonces, ustedes vayanle trabajando desde su... Desde su... Libro. Yo lo voy trabajando desde aquí, ¿no? Espérenme un ratito nada más. Voy a ampliar. Es un de esto, porque si no, me voy a volver media ciega. Ok. Aún no puedo creer... Que ni la fortaleza presente. Tengo un montón de herramientas que aparecen por aquí que no quiero que aparezcan. En mi ejército. Terminenle, por favor, el párrafo. Es decir, en la página 56. Terminemos todo el párrafo. Reforzando esa de mi ejército. No. No. Gracias. Entonces, el documento listo. Tenemos los tres párrafos y lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear ahora, vamos a aplicarle al párrafo número 3 el mismo estilo del párrafo número 2 y 1, que se acuerdan que ustedes debieron tener aplicado. En mi caso se llama N3. Sí, acá también N3, aquí N3. Los subtítulos son 1, son, perdón, nivel 2, N2, N2. Y el título yo le tengo como N1, ¿de acuerdo? Todos estamos hasta ahí, ¿cierto? Ya. Vamos a crear, usando estos tres elementos, vamos a crear entonces la tabla de contenidos. La tabla de contenidos. Fijarás, la tabla de contenidos siempre, casi siempre, está al inicio de un documento. Puede también estar al final. Se han dado cuenta que hay ciertos libros que tienen el índice o tabla de contenidos al final. Esta vez lo vamos a hacer al final nosotros. Entonces, acá al final de este documento, nos vamos a la siguiente hoja. Presionamos Enter, vamos a la siguiente hoja. Y acá en la siguiente, dime. Ya me hiciste la tabla de contenidos. ¿Ya la hiciste? Usted nos indicó para que nosotros hagamos. ¿Y ustedes ya le tienen realizada la tabla de contenidos? Sí, usted dijo que la hagamos al principio. Yo también, profe, yo también tengo hecho la tabla de contenidos. Ok, ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a crear mi tabla de contenidos solo para que observen lo siguiente. Ok, le voy a poner aquí mi tabla de contenidos. Las tablas de contenidos pueden ser modificadas, cambiadas, ¿sí? Esta tabla de contenidos que yo voy a generar ahorita va a manejarse solamente con lo que tengo escrito este momento. Pero bajo ciertas circunstancias podría ser que yo necesite ampliar, agregar información a mi documento. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿cómo hacer? Ok, entonces voy a generar este momento mi tabla de contenidos. Acuérdense, referencias, tabla de contenido. Entonces, me voy tabla de contenido personalizada. Voy a escoger dos estilos porque solo voy a poner el título y el subtítulo. Acuérdense aquí, esto no habíamos visto y le dije que íbamos a ver después, pues hoy día llegó. Cuando nosotros escogemos la tabla de contenido, tenemos formas de observar esta tabla de contenido. Podemos escoger la forma en que se van a ver estas líneas, ¿sí? El carácter de relleno. Podemos escoger los estilos, los formatos. Formato de la tabla, por ejemplo, el formato clásico, miren, no tiene líneas. El formato elegante, sofisticado, moderno, formal. Básicamente, nosotros trabajamos siempre con el formal, ¿no? Tabla de contenidos formal y es sencillo. Entonces, como vamos a trabajar con el formal, le dejamos ahí. Que si queremos que se muestre o no las páginas, pues si le quito esto, no se van a ver el número de páginas. Y si no, pues sí. Alinear o no los números de páginas, por lógica, tiene que estar alineado el número de páginas al costado derecho. También, una tabla de contenidos puede servir como un hipervínculo. Entonces, se va a ver como hipervínculo o le quitamos esto y es una tabla de contenidos simple y común. Ya va a ver cómo. Yo le voy a dejar como hipervínculo. Dos niveles. Voy a opciones. Borro esto de aquí. ¿Ya? Y voy a generar los niveles acá. ¿Cierto? Y ustedes debieron haber creado su tabla de contenidos. Dar clic aquí y apareció esto. ¿Sí o no? Y ustedes así tienen su tabla de contenidos. ¿Cierto? Ok. Fíjense en lo siguiente. En primer lugar. Cuando sé que una tabla de contenidos tiene hipervínculo, cuando yo paso el mouse por aquí y me dice documento activo, control más clic para seguir al vínculo. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a presionar control. Presiono control. Tengo mantenido presionado control. Y fíjense en que mi mouse ahora es una manito. Suelto y ya no es una manito. Presiono control. Es una manito. Y si le doy clic aquí, tiene que irse a donde esté ese título. Regreso. Que si le doy clic acá donde dice párrafo 3, tiene que venir acá donde dice párrafo 3. ¿De acuerdo? Perdón. Ahora, supongamos que aquí yo tuve que agregar información y todo esto se pasó a la hoja número 2. ¿Ya? Todo esto está en la hoja número 2 y la tabla de contenidos. Le voy a minimizar el tamaño para poder observar. Más pequeño. Ok. Tenemos aquí hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Sin embargo, fíjense en que en la tabla de contenidos sigue diciendo hoja 1. Y eso está mal. ¿Cierto? ¿Qué debo hacer? Una de las primeras características de la tabla de contenidos es que puede actualizarse. Entonces, ubiquen, denle espacio por favor a su contenido. Mándelen a la siguiente hoja. En su caso, va a ir a la página número 3. En su caso, va a estar a la hoja número 3. Y le vamos a dar un clic contrario sobre la tabla de contenido. Denle un clic contrario. Al dar un clic contrario sobre la tabla de contenido, primero, la tabla toda se selecciona. Segundo, va a abrirse estas opciones de acá. Y vamos a escoger la opción actualizar campos. Actualizar campos. Ya está. En la opción actualizar campos, fíjense que tenemos dos formas de actualizar la tabla de contenidos. Solo los números de página o actualizar toda la tabla. Cuando escojo solo los números de página C, y estoy segura de que yo no quité subtítulos, que tampoco aumente subtítulos, que tampoco aumente contenidos. Solamente hice lo que ahorita hice. Presioné Enter y se cambió la ubicación de los elementos. Nada más. Pero cuando yo sé que agregué un párrafo, agregué un subtítulo, agregué un tema completo, yo tengo que actualizar toda la tabla. ¿De acuerdo? De manera general, yo les sugiero que siempre escojan actualizar toda la tabla. Damos clic en Aceptar y ya aparece acá el número 2. ¿De acuerdo? El número 2. Probemos ahora. Fíjense en ustedes. Tengo aquí el final. Voy a copiar esto de aquí. Voy a copiar estos dos párrafos. Y los voy a poner seguidos después de esto. A la tabla de contenidos mía le voy a enviar una hojita más abajo. En su caso, la tabla de contenidos siempre va a estar aquí, al inicio. En la hoja 2 van a tener esto de aquí, ¿cierto? O van a tener en la hoja 3 porque les pedí que le dejen un espacio. Y aquí vamos a pegar, pero yo le voy a poner aquí 4. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta va a ser la 5. Solo este momento, véanle cómo le estoy haciendo. No le harán lo mismo, solo observen. Fíjense en que ya tengo párrafo 4 y párrafo 5. Ya tengo 5 párrafos en mi documento. Veamos cómo está mi tabla de contenidos. Yo voy a grabar mi documento. Perfecto. Pero en mi tabla de contenidos sigue apareciendo párrafo 1, 2 y 3. Y siguen trabajando en la hoja número 2. Vuelvo a dar un clic contrario sobre esto, sobre la tabla de contenidos. Escojo la opción actualizar campos. Actualizar toda la tabla. Aceptar. Y mire, apareció ya los nuevos párrafos que yo he agregado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. A ver, otra vez. Cuando nosotros creamos una tabla de contenidos, ¿sí? Acuérdense aquí. Nosotros siempre vamos a fijarnos que siempre va a estar activos estos vistos de acá. Y este visto que dice usar hipervínculos sirve para desplazarse al lugar donde están los títulos y los subtítulos. Especialmente esto nos sirve cuando tenemos documentos bastante extensos. Suponga sea un documento de 200 horas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo ya tengo hecha la tabla de contenidos como esta, mire, hay temas que están en la hoja 2 y hay temas que están en la hoja 3. Si yo presiono la tecla control, ahorita lo tengo presionado, sin soltar, mantengo presionado y paso el mouse sobre cualquiera de estos elementos de la tabla de contenidos, al dar clic, por ejemplo aquí, párrafo 4, va a irse a la hoja en donde esté ese subtítulo. ¿Sí? Regreso. Quiero irme al título. Entonces, miren, si yo paso normalmente el mouse, no pasa nada. Si presiono control y paso el mouse y doy un clic, viene al título de la hoja número 1. ¿De acuerdo? Así funcionan las tablas de contenidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué hemos visto? Dos cosas. Primero, modificar la tabla de contenidos. Y segundo, hemos visto hoy día cómo se puede utilizar la tabla como un hipervínculo. Recuerden, presionando la tecla control. Si es que no se acuerdan, no hace falta que, no hace falta de mucho, simplemente miren, miren mi pantalla. Al pasar el mouse, aparece ese anuncio, miren, documento activo, dice por ahí. Control más clic para seguir vínculo. ¿Sí ven? Por ahí aparece escrito. Y entonces, control más clic y hago esto. Ok. Deber, trabajo, y esto lo van a enviar hoy día. Me parece que ya les activé también el trabajo. Ya les voy a revisar a ver si es que les he activado para modificarles. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos trabajado en los párrafos 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar de la página 56. Vamos a pasar los párrafos. Permítanme un segundito. 3. Sería el párrafo. Si le ven al párrafo 4 de la página 56. Es un párrafo bastante extenso. Bastante extenso. ¿Sí? Pero le vamos a dividir en dos. Le vamos a dividir en dos. ¿Ok? Les voy a compartir mi pantalla para que vean hasta dónde le vamos a dividir. Y esto se quedaría como deber. Y esto sí ya me envían el archivo completo. ¿Ok? Ahí está. Miren. Entonces, la página 56, este que sería el párrafo número 4, lo vamos a dividir de la siguiente manera. Hasta aquí. Hasta aquí. Me da, me da ni respaldo ni consuelo. ¿Sí encontraron? Calcia de la mitad del párrafo. Me da ni respaldo ni consuelo. Punto seguido. Aquí le ponemos punto aparte. Y desde. Se burla de mí. Vuela sobre mi cabeza. Se eleva como un fuerte golpeteo. Esto sería el párrafo número 5. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Preste atención entonces. ¿Qué va a hacer? A ese documento que ya le tenemos hecha a la tabla de contenidos, no le vamos a cambiar la tabla. Le dejamos tal como está. Le agregamos el párrafo 4. Le agregamos el párrafo 5. Y actualizamos la tabla. Nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer. Agregamos el párrafo 4. Le ponemos el estilo. Agregamos el párrafo 5. Le ponemos el estilo. Tanto al subtítulo que vamos a poner. Acuérdese. Párrafo 4. Párrafo 5. Y usted le copia ahí. Y actualizamos la tabla de contenidos. Y ese archivo sí me envía esta semana. Este momentito les estoy activando hasta agregar el párrafo. El cuarto y quinto párrafo, ¿no es cierto? De la página 56. Kelly, ¿te escucho? Dicenme una pregunta. El párrafo 5, ¿hasta qué palabra va? Ah, ok. Buena pregunta. Ok. Entonces, el párrafo 4 iba hasta aquí. Desde se burla de mí. Vamos a hacerle hasta este punto que es más insoportable. Si ven en la última línea. Más insoportable. Punto seguido. Hasta ahí. Solo hasta más insoportable. Ya le hice. Muchas gracias. Con gusto. Gracias también por preguntar. Listo. Lo demás lo vamos a trabajar de otra forma. Vamos a trabajar de otra forma lo demás. ¿Preguntas, inquietudes? Chicos, 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 preguntas, inquietudes. No, profe. De acuerdo. 10 y 50. Uy, 10 y 51. Me despido, chicos. Chao, chao. Cuídense. Que pasen muy bien, chicos. Nos vemos mañana.